Tu cuerpo ardiente, tu prende llamas, tu cama infiel hoy te delata Sé que dormiste con otro hombre, sé que él te dio lo que esperabas Qué difícil entenderte, qué difícil complacerte Pero no importa, cedo el paso, libre a quien se aprueba andando Amiga mía, ¿de qué te sirve amar lo más? Si cuando caiga el sol, en otros brazos te encontrarás Amiga mía, yo sé que no me entenderás Pero recuerda que mi corazón quedará contigo Qué difícil es perderte Cuando se sabe que es quererte Pero no importa, te sigo amando A pesar que él nos ha separado Ahora queda en el recuerdo Un amor descontinuado Ahora solo queda un cuerpo Para quien desea usarlo Amiga mía, ¿de qué te sirve amar lo más? Si cuando caiga el sol, en otros brazos te encontrarás Amiga mía, yo sé que no me entenderás Pero recuerda que mi corazón quedará contigo Amiga mía, ¿de qué te sirve amar lo más? Amiga mía, yo sé que no me entenderás Amiga mía, yo sé que no me entenderás Pero recuerda que mi corazón quedará contigo Amiga mía, ¿de qué te sirve amar lo más? Si cuando caiga el sol, en otros brazos te encontrarás Amiga mía Amiga mía Amiga mía, yo sé que no me entenderás Amiga mía, yo sé que no me entenderás Gracias.